Mi pregunta es, tú saliste de la carrera de informática, la dejaste a media y con los conocimientos que tenías, ¿cómo pudiste llegar a hacer los proyectos que te ocurrieron? Pues, yo dejé la carrera, dejé la carrera porque cuando yo estudié informática, las cosas eran un poquito diferentes, cuando yo estudié informática, para que os hagáis una idea, había dos asignaturas que hablaran de internet, y yo estaba flipado con internet, o sea, todo ocurría en internet, y a mí nadie me estaba explicando cómo se hacían, pero ni páginas web, o sea, teníamos una asignatura que se llamaba, mira que he buscado los planes y se me ha olvidado, pero, ofimática avanzada, en la que dábamos XML, que era lo más parecido a HTML que yo vi en la carrera, o sea, imaginaros. Yo dejé la carrera porque yo pensé que la informática iba a acabar haciendo otras cosas de las que no estábamos viendo nosotros, si volvía a empezar no la dejaría, también te digo, o sea, quizá la parte que menos valore de la universidad es la que más echo de menos y la que más me hace falta ahora, que es todas las matemáticas, toda la física, toda la estadística, todo lo que no era programar, es lo que te hace falta realmente una vez, tienes que programar algo serio, meterte a programar de verdad. Entonces, yo dejé la carrera porque no veíamos nada de internet y porque quería aprender, y la manera de aprender de internet por aquel entonces era ponerte a trabajar. Entré en la empresa, del que soy nuestro jefe de operaciones, de becario, me sentó en una mesa, yo hacía, entré de diseñador, de becario diseñador, porque yo quería hacer diseño web, entonces diseñaba guías de foros de empleo, o sea, en papel, y me dijo, oye, ¿tú sabes programar? Y dije, sí, es que tengo un proyecto de una feria virtual de empleo. Dice, ¿lo puedes hacer tú con el otro programador? Y le dije, no, es imposible. Y así empezamos, el proyecto salió adelante, y acabé llevando el equipo de diseño de la compañía, y cuando aprendí lo suficiente y vi que me apetecía hacer otras cosas, pues me moví. Pero yo aprendí haciendo, o sea, a programar, en la carrera aprendí otras cosas que con el tiempo te das cuenta que sí que son muy valiosas. Al final, el mundo de la tecnología nos da una ventaja respecto a las demás cosas, y es que para investigar y para experimentar solo te hace falta un ordenador y una conexión a internet. Yo me acuerdo mucho de los dentistas, por ejemplo, cuando tienen que experimentar con qué, ¿sabes? O los médicos, ¿no? Que tienen que conseguir pedir al pollero los corazones, o sea, al final tenemos la libertad de que no nos cuesta nada romper las cosas, y eso es magia, o sea, eso nos permite aprender mucho a raíz de ir haciendo cosas. ¿Más? Venga, hombre, aquí hay una pregunta. Bueno, gracias. Has dicho varias veces, además de, yo creo que de forma inconsciente, quizá cuando pasabas de un proyecto a otro, decías, casualmente, luego pasó esto, y entonces iniciamos este proyecto, y casualmente, y casualmente, y yo que no creo nada en las casualidades, te pregunto cuáles son las claves de tu camino. También has dicho al final que te costaría repetirlo y que quizá no las tengas identificadas, pero algunas seguro que sí. O sea, ¿qué pasos has dado, sobre todo que han dependido de ti, decisiones que has tomado, cosas que has hecho, que te han permitido recorrer este camino? Es que a mí las cosas más divertidas me han ocurrido, ha sido serendipia, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, mi chica habla inglés mucho mejor que yo, y entonces al empezar, pues al poco tiempo de estar juntos, yo tenía que ir a dar mi primera charla en inglés, y mi primera charla en inglés fue en el acelerador de partículas de Ginebra, en el CERN. Entonces, yo voy allí, y iba a hablar de citizen science y crowdsourcing. Entonces, llego allí y tal, y justo antes, recuerdo que llamo y digo, joder, estoy un poco nervioso, ya verás el inglés, no me va a entender nadie, y llega el tío que está organizando la charla y dice, Dios, muy bien, se ha llenado el auditorio, hay dos premios Nobel en la sala. Y dije, perfecto. Dije, si salgo de esta, salgo de... O sea, al final, esas cosas que te van ocurriendo que no esperas, que a lo mejor buscas, pero no esperas, son las que te van dando, pues te quitan como muchas veces esos miedos, ¿no? Y esas inseguridades que dices, bueno, mira, si he sido una charla, dos premios Nobel y no se han enterado de algo, oye, a lo mejor puedo dar alguna más. Lo de las casualidades es porque nosotros nunca, o sea, el statement que tenemos ahora de predict through location, ¿no? De ayudar a que todas las empresas del mundo extraigan información y insights de sus datos geolocalizados, de dónde ocurren las cosas. No teníamos ni idea de qué eso iba a ocurrir. Lo que pasa es que tú empiezas por algo, por resolver un problema más pequeñito y el problema se va haciendo grande, ¿no? Nadie te da 23 millones si no vas a resolver un problema grande. Entonces, el problema se va haciendo grande, pero son muchas veces, yo creo que así la... Es verdad, yo tampoco creo en las casualidades como tal, creo que hay que buscarlas, pero las cosas no controlas hasta el último detalle las cosas. Y muchas veces son reuniones o conferencias o gente que te encuentras por ahí y hablas en una cena, las que te dan las claves de los siguientes pasos que vas a ir dando, ¿no? Al final es conectar los puntos. Cuantos más puntos te encuentres por el camino, más rico se vuelve, ¿no? Y yo creo que eso es... Por eso yo digo mucho casualidad. Es que no sé cuáles son las claves. O sea, yo creo que empezar en inglés sin duda nos ha dado muchas facilidades. Aunque fuera malo empezar en inglés, no querer... O sea, que el objetivo nunca fuera ganar dinero solo. Quiero decir, que el objetivo fuera conseguir hacer algo que nos llamara la atención y que tuviera impacto, yo creo que eso es otra de las claves. Y luego, yo creo tener los pies en la tierra también. Que ahora nos... O sea, esto es una industria un poco... Es un poco... Es muy injusta, ¿no? Porque al final... Pues mira, ayer nos decía nuestro ingeniero de sistemas más prometedor que se va a una empresa a San Francisco. Es un chico que... Un chico que entró de becario y que la entrevista con él se sentó en la mesa, me tocó a mí y le dije, bueno, cuéntame, ¿qué haces? Y me dijo, bueno, ahora te lo enseño, pero es que he hecho un mapa, he scrapeado la web del ministerio, he sacado las antenas de telecomunicaciones, he calculado con un algoritmo el índice de cobertura y me gustaría que probáramos a ver si... Si le decimos a Telefónica de poner una antena aquí, el tío no trabajaba ni para nosotros. Y dije, escúchame, ¿qué vas a hacer esta tarde? Literal, ¿eh? Y dijo, nada. Y dije, ¿te puedes quedar ya? Punto. Así empezó. Ha sido la persona del equipo de sistemas que más cosas ha hecho, ¿no? Y se va ahora a una empresa a San Francisco que tiene más dinero, son más guapos y más ricos, pero... Pero al final tenemos gente muy joven, con muy poca experiencia, con mucho talento, que creen que trabajar a veces es otra cosa. Entonces, pues eso, lo de los vasos de plástico, lo de pensar que todavía no has conseguido nada, que la financiación es un medio, no es el fin... Esas cosas son importantes que te las repitas, porque si no, enseguida se te va un poco de las manos, ¿no? Y te crees que has conseguido algo y no has conseguido nada todavía. Eso yo creo que es, no sé, puedo decir algo. No sabría. Mi cabeza funciona fatal, o sea, está desordenadísima, por eso voy mezclando ideas todo el rato. ¿Más preguntas? Sí. Tú tienes un startup tecnológico, y nos has hablado de la parte de startup. Y me gustaría hablar un poquito, hablaras un poquito de la parte tecnológica. Concretamente, lo acabo de decir ahora con el ejemplo que has comentado, me hechado que me hablaste, ¿no? Involucidad, curiosidad, inquietud... Imagino que buscas alguien que trabaje para nosotros, se vea una serie de actitudes que me gustaría que pudieras dar más pintaladas a las personas. Todas las profesiones, en general, ¿cuáles? Está bien oírla. Y luego, en otra parte, es, ¿y qué formación quieres? Porque, aunque tú te has ido de la carrera, o está muy bien, porque también te estoy yo, o si te ves, o mola, o si te ves, o mola, o si te ves, 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 o si te ves. Si te ves un paso más allá, requiere, ¿requiere qué? ¿Qué actitud es? Y luego, ¿qué requiere? ¿Qué información? ¿Data psychology? ¿Data analysis? ¿Tirado de Python? ¿Qué harán? Pues, o sea, yo siempre comparo, entrar a trabajar en Carto, el primer día es como si te soltaran en la jungla, con un taparrabos y un machete. Y te dijeran, busca el río, está por ahí. Y tú te lo buscas. El machete es el libro que damos cuando entras, que pone cómo puedes encender el ordenador, básicamente, cómo crear tu cuenta en corporativa. Creo que el liderazgo es importante, pero no el liderazgo para llevar equipos, sino para iniciar cosas y para convencer a otros de que hay que hacer esas cosas. Creo que al final, dentro de las startups, casi todo es muy meritocrático. Es un ambiente donde es una meritocracia pura y dura, donde el que va consiguiendo hacer más cosas y donde el que va demostrando más cosas es el que va ganándose el respeto de los demás, hasta que hay cierta estructura. En muy pocas hay esa estructura. Entonces, ser capaz de iniciar cosas, de hacer cosas, que te apasione a lo que estés haciendo, porque siempre busques un poco más allá y que no te quedes en la zona de confort, es lo que identifica la gente que trabaja en la empresa. Luego, en cuanto a conocimientos, lo que se está viendo ahora en la industria es que todo el mundo tiene que saber programar. Yo ya siempre digo que la programación es ahora lo que era el inglés hace cinco años. Ahora la gente que sabe inglés tiene trabajo. Dentro de cinco años, la gente que sepa programar tendrá trabajo. Creo que va a ser así. Pero programar es ya casi commodity. Lo que buscan es gente que sepa mucho de matemáticas, mucho de algoritmia, mucho de física, mucho de estadística, principalmente, y con eso es donde vienen los data scientists, los data analysts, y gente que haga... Si estás programando inteligencia artificial, por ejemplo, y luego gente que sepa, o sea, que aunque lo que haga es programar, le gusten mucho otras cosas para aplicar esos conceptos y esos conocimientos. Nuestro chief data officer o chief science officer, Stuart es astrónomo. Entonces, él viene del programa y hace los algoritmos de inteligencia artificial y tal, pero viene de un campo, o sea, siempre encuentra aplicaciones a otros campos. Otro era profesor de física en la universidad, o sea, ninguno de los data scientists que tenemos es informático, por ejemplo. Hay un físico, un antropólogo y un astrónomo. Y el antropólogo programa mejor que los otros dos, te diría. Es una máquina. Y sí, o sea, sobre todo yo creo que ahora la universidad juega un papel clave, porque aprender a programar en Code Academy, pues todavía, pero aprender matemáticas, no. Y esa manera de conectar las cosas, yo creo que eso te lo da la universidad y quizá tú solo es mucho más complejo, por lo menos en mi caso, vamos, muchísimo más. Había otra pregunta por ahí atrás. No se va a librar. Alguien levantó la mano. ¿En qué momento decides empezar tú una startup y no empezar a trabajar en una empresa grande, o como normalmente se suele hacer más antiguamente? Pues eso es una, mira, la última vez que intentamos contratar un becario, dijo, espérate porque voy a llamar a mi padre para ver si trabajo con vosotros o me voy a Telefónica. Y dije, guau, chaval. Es que las empresas grandes siempre van a estar ahí. Si no montas la empresa con 23, cuando no tienes hijos ni una hipoteca que pagar, y no tienes, sabes, que vives en casa de tus padres, la vas a montar con, sabes, con hijos, hipotecas, coches, y... Uff, mala movida. O sea, al final, a mí lo que me llevó a montar la empresa fue, si es que yo no quería montar una empresa. Te lo prometo, si yo nunca quise montar una empresa, la empresa era, sabes, esto nos da tiempo muy rápido. Lo que pasó es que yo me hacía facturas todo el rato con mi socio, como autónomos, nos facturábamos uno a otro. Y la contabilidad nos daba tanta pereza que no queríamos perder tanto tiempo en hacer el cierre. Entonces, lo que hicimos fue, vamos a montar una SL, y así, pues ya nos repartimos, nos ponemos una nómina y dejamos de hacer esto. Por eso montamos la empresa, ¿eh? Y fíjate ahora en la que hemos acabado. Entonces, no, yo lo que quería era trabajar en cosas que me importaran. Y a mí no me importaba absolutamente nada dónde iba a abrir su próxima tienda Vodafone. Ahora me importa porque es para lo que usa nuestro producto, pero por aquel entonces es que no me atraía nada. O sea, quería trabajar en cosas que me interesaran, que me divirtieran. Y por eso lo hice. Fue la excusa. ¿Más? Sí, hay dos. Muchas gracias por tu saber hacer y por trasladárnoslo. Te diría, ¿cuál sería el consejo que le darías a alguien de aquí que seguro que tiene una idea en la cabeza para empezar, ¿no? Es decir, se me ha ocurrido algo, pero seguro que no. ¿Cuál sería el consejo, el empuje que le darías a alguien de aquí? Que mañana va a haber otros diez más haciendo lo mismo. Es lo que nos pasa a todos los días, a todos. O sea, las ideas no valen nada, pero nada. Lo que vale es llevarlas a cabo. Entonces, que lo haga ya porque se le va a pasar el arroz. Yo creo que en este sector no hay, o sea, es que no hay excusas. Es que es muy complejo, ¿eh? Porque sí que es verdad que antes, programando cuatro cosas en Python y tal, montabas una web y por eso ya, ahora no. Pero empezar sigue siendo igual de fácil. Entonces, yo diría que empiece ya. Estamos en un país donde hay bastante dinero ahora para invertir, donde esto empieza a ser más común, donde hay casos de éxito, gente que ha vendido empresas, gente con experiencia. Yo diría que empiece ya. Nada. Hay otra allí. Yo te quería preguntar, desde un punto de vista quizá más técnico, frente a usar CartoDB o usar Google Maps, ¿tú qué le recomendarías a un cliente que quiere lanzar un proyecto? ¿Por qué usar Carto o usar Google Maps? Hacemos cosas diferentes. Google Maps da lo que se llaman location-based services. Es datos sobre cartografía, datos sobre cómo llegar de un sitio a otro, dónde están puntos de interés, etc. Carto lo que hace es darte una interfaz y darte tecnología para que analices tus propios datos en el índice geospacial. Si tú tienes interés en saber qué cajero tienes que cerrar en tu red porque ya no funciona o porque te está haciendo perder dinero, tienes que usar algo como Carto. Con Google Maps tendrías que hacértelo tú todo. Nosotros lo que nos dedicamos es a hacer la tarea de visualizar esos datos y analizarlos mucho más sencilla. Es click, drag and drop. Intentamos que no tengas que programar demasiado o poquito y no tienes que utilizar APIs ni nada de esto. Nada. ¿Puedo hacer una última pregunta? Vale. Bueno, hoy en día hay tantos sitios en los que te puedes especializar como un informático, por ejemplo. Tienes muchas zonas a las que escoger. ¿Cuál dirías tú que ahora mismo son las que más están buscando en empresas o en sitios? Esa es muy buena pregunta. ¿Cuántos de aquí estudiáis informática? Wow. Jobs arroba carto punto com. Acordaos. O sea, súper claro. Estáis en el lugar adecuado en el mejor momento de la historia probablemente para estudiar informática. No hay gente para contratar. Nosotros tenemos procesos abiertos meses porque no encontramos a la persona adecuada. Es decir, si alguno de vuestro entorno de amigos no está en paro, probablemente es porque sea informático o se dedique a la tecnología. Curraos mucho la carrera porque esto no sois vosotros los únicos que lo sabéis. Hay muchos millones de personas en el mundo haciendo exactamente lo mismo y preparándose muchísimo. Hay muchas cosas que puedes hacer como informático. Puedes hacer desde cosas menos técnicas como dedicarte al project management o a vender una venta técnica o a cosas muy de tecnología. Ahora mismo quizá lo más relevante a nivel tecnológico están las redes neuronales y la inteligencia artificial. O sea, se está empezando a aplicar para muchas cosas. Hace poco o hace unos años se aplicaba solo para un par de cosas, ahora se aplica para todo. El data science quizá es otra de las partes más relevantes, pero yo creo que es un perfil al que le quedan pocos años como tal. O sea, creo que si tuviera que invertir en algo, no sería. O sea, data science va a ser cada vez más sencillo. Creo que va a estar más ligado a la inteligencia artificial, al machine learning y al hardware. O sea, creo que lo que está pasando en los ordenadores ahora con un único puerto que transmite imagen, que transmite sonido, que transmite energía, que además es bidireccional. O sea, lo que va a pasar en el mundo del hardware creo que va a ser muy, muy, muy interesante. Cómo se está democratizando. Yo creo que esas dos cosas son quizá las más relevantes que yo veo desde mi punto de vista. Mirad si queréis muy rápido lo que acaba de hacer Google con imágenes e inteligencia artificial. que a tu móvil manda una imagen de, no sé si son 120 píxeles por 120 píxeles, la amplía y se inventa los píxeles. Hay un algoritmo que recrea la imagen. O sea, todos estos avances en consumir menos tráfico de red y en conseguir mejorar la comunicación y todas estas cosas van a tener un impacto tremendo sobre los satélites. Los satélites mandan vídeo en HD desde el espacio a ver cómo lo envían cada vez más con estos algoritmos, por ejemplo. Entonces, yo diría que inteligencia artificial y todo lo que tiene que ver con redes neuronales, machine learning y tal, probablemente, y datos, probablemente sea lo más interesante. Lo siento para el que dé Python. Pero en Python se hace Data Science. O sea, pero, quiero decir que... No, no os preocupéis. Última vez, la hacemos. IoT, ¿y vosotros cómo elegáis? Sí, pues, es igual. Al final, los sensores, el Internet de las cosas, pues, va generando toda esa información y las unidades de negocio son las que tienen que decidir con ella. Y para eso es para lo que esperemos que usen, o sea, para lo que usan Carto, ¿no? Para ver, pues, lo que veíamos. Telefónica, por ejemplo, ahora tiene una solución hecha con Carto que para ciudades que te dice, pues, ver en tiempo real cómo están los contenedores de basura, cómo están los aspersores de los parques, cómo está absolutamente toda la ciudad para poder mandar a los operarios, para optimizar, incluso para cambiar el modelo de precios de las operadoras energéticas en base a cómo se usa la energía en ese barrio. Entonces, tiene muchísima, muchísima relación. Vale, pues, muchas gracias. Muchas gracias, Sergio, la verdad, y gracias por tus palabras. Gracias.